Por el rescate del servicio telefónico del 061 y Salud Responde, es el lema bajo el que ha convocado el sindicato CSIF al personal que presta el servicio a las puertas de la delegación de la Junta en Cádiz. Denuncian las condiciones precarias de la empresa adjudicataria y en esa línea piden pertenecer al servicio andaluz de salud. Subrayan que trabajan con contratos de pocas horas y también con un pliego de condiciones que no se cumple pese a ser un servicio de atención esencial. Tenemos compañeros que llevan sus contratados muchísimos años que llevan con contratos pecarios, los cuadrantes se los dan mes a mes, hay falta de formación en algunos compañeros pero sobre todo las condiciones laborales. Si somos esenciales tenemos que ser esenciales y tenemos que pertenecer al sistema sanitario público. Llevamos así muchos años, más de 25 años y es una antigua reivindicación. Ahora es un momento muy importante porque tenemos el apoyo del consejero, tenemos una moción parlamentaria, lo que queremos es que cumplan con lo prometido. Tenemos una concentración aquí y en toda Andalucía, tenemos en todas las provincias, va a haber una representación y esto es el primer día que nos movilizamos.